Está habilitado el paso por la ruta 32 en la empresa de autobuses caribeños tomando medidas de prevención. Ellos no están brindando servicio de autobús ni por la ruta de Turrialba ni tampoco por la ruta 32 debido a una comunicación del Consejo de Transporte Público de manera preventiva. Tenemos con nosotros a don Henry Pescott, quien es el administrador de esta empresa y nos va a explicar básicamente cuáles son estas medidas que han tomado y hasta qué hora se prolongaría. Don Henry, gracias. Cuéntenos cuál es la situación, cuál es el reporte que les hacen a ustedes y estas medidas preventivas que ustedes han tomado como empresa. Ok, a partir de lo que es 10 de la mañana comenzaron a incrementar las lluvias en lo que es los cantones de Limón, Siquirres, Puerto Viejo, Zarapiquí y recibimos el comunicado oficial del Consejo de Transporte Público de suspender lo que es por el momento las salidas de los autobuses para no arriesgar a los usuarios ni tampoco arriesgar a nuestro personal. Estamos a la espera de cómo va el comportamiento del huracán ya en territorio nacional y a la espera del comunicado que nos puede andar para poder reanudar el servicio. ¿Podríamos decir que es incierta esta hora de reanudación del servicio? Por el momento es incierto porque apenas acaba de tocar, como le explicaba de nuevo, acaban de empezar las fuertes lluvias. Ya hoy en la mañana un autobús de la compañía Tracasa sufrió ya las cuestiones de las inclemencias al caer una rama y el bus topársela de frente, ¿verdad? Que gracias a Dios no sucedió nada en este momento, pero es mejor prevenir que después llegar a lamentar, ¿verdad? Por lo que se le pide a los usuarios un poquito de paciencia y en el momento que ya esté el ordeno se podrá reanudar de nuevo el servicio. Don Javier, precisamente, bueno, vemos acá alguna cantidad de usuarios a la espera de que se reanude el servicio. ¿Ustedes estarían redoblando el servicio una vez que ya puedan brindarlo normalmente? Es correcto, tenemos las unidades necesarias acá en San José, como en los diferentes puntos de la zona, para ya una vez que se reanude el servicio poder dar el servicio como debe ser. Muchas gracias. Gracias, Belén. Bueno, y pese a este cierre, algunos usuarios aún están a la espera de poder trasladarse hasta sus diferentes destinos. Ellos se encuentran acá en la terminal de autobuses del Caribe. Vamos a conversar con algunos de ellos para ver cuál es la opinión sobre este tema. En la de San Carlos, en las 7 y 10, pero para el lado del Sarcero no hay paso. La pusiéramos para acá, pero tampoco, ahora hay que esperar, a ver. Estamos diciendo que ya abran esto, porque desde las 5 de mañana estamos. Y ustedes, bueno, vienen, son de San José, cuéntenme un poco la situación de ustedes. No, yo trabajo acá en Heredia, pero como está pasando eso, el jefe me dio chance para San Carlos, pero ya no, está duro. Ni por la zona norte ni por el Caribe ha podido. Por ningún lado, está todo cerrado. Bueno, yo vine ayer de Limón y estamos aquí en frente de Barrio Cuba, donde mi hermana, porque tuvimos miedo con un huracán. Más que tengo un hermano especial y por eso nos venimos para acá directamente a evitar el peligro y estar mejor, más seguro aquí que allá. Pero usted está esperando en este momento desplazarse hacia el Caribe nuevamente. No, mi amor, lo que vengo ahorita era, de ayer a hoy he venido a recoger una leche que mi hermano me mandó, porque por mi hermano era especial. Y ahí me quedé, dicen que hasta las 10 venía al bus, entonces lo que hice fue que vine hoy para ver qué resultaron. Dicen que el jefe se encuentra por aquí, pero eso que estoy esperando para sí me la consiguen, porque no tengo leche y todo lo ocupo para mi hermano. Bueno, salí a las 4 y media de la mañana de Jicaral a trabajo y ahora me iba para la casa a ver cómo estaba la familia, porque cuando estaba el huracán estaba un poquillo preocupado. Llego y me topo con la sorpresa que no hay buses para ningún lado. ¿Qué les han dicho hasta este momento? Hasta ahorita no, no, o sea, nada más el guarda me dijo que no había, que no había este paso. Entonces esperar a que abran la carretera o que abran el paso para dirigirme a Guapilice. Esta es la información que tenemos acá desde la terminal de autobuses Los Caribeños en San José. Por supuesto estaremos dándole seguimiento a este tema e informándoles posteriormente una vez que se rehabilite el servicio. Bien, gracias a Eisel Chacón. Así está el panorama en la parada.